El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, atadlo de pies y manos y arrojadlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, en este evangelio hoy es la memoria de María reina, coronada reina, de la creación, o sea, de los ángeles y de los hombres, del mundo visible e invisible. Pero, digamos, hemos cogido para continuar con el ritmo de las lecturas de los evangelios del tempo ordinario, para tener esta continuidad. El Señor Jesucristo está hablando del reino de los cielos, nos está hablando a todos, que nos hagamos, que tengamos clara que el Señor nos está invitando a entrar en el reino de los cielos. Nos habla de Él para que entremos y que hay un gran peligro de que se esté anunciando el reino de los cielos, que tú estés escuchando esta invitación y no le prestes atención, no le des la importancia que tiene. El reino de los cielos es lo mejor que te puede pasar. Que tú seas invitado, que tú seas llamado, es lo mejor. Y después, la elección de Dios. O sea, muchos son los llamados, acaba hoy el evangelio, pero son pocos los que son escogidos. No porque Dios quiera escoger a pocos, sino, ¿cuánto se encuentra con la disposición que hayan acogido verdaderamente esta invitación? Por eso dice, el reino de los cielos se parece a este rey que quiere, está organizando la boda de su hijo, ¿no? Jesucristo. Que Jesucristo se ha desposado con la humanidad. Dios mismo ha tomado la condición humana, de modo que Dios y el hombre ya están eternamente unidos. Se han hecho una sola carne, un solo espíritu. Entonces, esto es una alegría tremenda. Primeramente, para el hombre, porque es que le viene todo el bien. Imagínate, un rey se casa con una plebeya, ¿no? El beneficio es para la plebeya, que recibe todas las riquezas, todas las posesiones del rey. Se hacen, toda la heredad pasa a ser también para ella. Pues imagínate que el hombre, digo que Dios se casa con el hombre, o sea, todos los bienes divinos, todo, todo lo que pertenece a Dios, que es todo, que no hay nada que no sea de Dios, todo es para ti. Esto lo dice también Santa Teresa de Ávila, ¿no? Dice, si es que tú lo has dicho así, Padre. Dice, si todo lo mío es tuyo. Así que, si tú supieras a lo que el Señor te está invitando, a participar de la boda de su hijo, dice, cuando escuchas la buena noticia estarías atentísimo, porque ahí te lo juegas todo. Dice, pero no quisieron ir, los convidados no se sintieron dignos, o sea, no fueron dignos, ¿por qué? Tenían otras cosas. Dice, uno se marchó a sus tierras, hacer su voluntad, otro a sus negocios, ¿no? Las cosas de este mundo que te despistan, que te ocupan y no prestas ya atención a lo verdadero. Estás enredado en las cosas de este mundo. Y otros, pues son los que cogen a los criados, los maltratan, ¿no? Los que persiguen a los profetas, a los que Dios está enviando, a los santos de este tiempo, que seguro que tú en tu vida te estás encontrando con personas así. Y no sé, cada uno juzgará, ¿no? En su caso, si está acogiendo o está despreciando a los profetas, si los estás persiguiendo. Y dice que, pues, cuando vuelven los criados, los enviados que había, y le comunican al Señor que no, ninguno ha aceptado la invitación, pues el rey monta en cólera, es que es una cólera justificada. Y Dios no es tonto, no se deja engañar. Dice que envió sus tropas y acabaron con aquellos asesinos. Prendieron fuego a la ciudad. Sobre todo, ¿no? A los que fueron iniguos, que mataron, ¿no? O sea, hay una justicia divina. Y después dijo, mira, la boda está preparada, o sea, esto va adelante. O sea, la boda no se va a suspender porque los invitados no vengan. Esto sigue adelante. Y eso es para que veáis que nosotros, como la mayoría de nosotros, somos de la gentilidad, no venimos del pueblo judío, no somos los primeros que eran invitados. Gracias al haber rechazado esa invitación, nos viene para nosotros una gracia grandísima, el ser invitados, ser integrados al pueblo elegido. Y entonces dice, id ahora a los cruces de los caminos y invitar a todos los que encontréis. Este es el anuncio de la buena noticia, que dice, ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. Quien crea y sea bautizado se salvará. Quien crea esta invitación se ponga en camino, ¿no? Y esto de ser bautizado es empezar un proceso de conversión, cambio de vida. Dice, esto se salvarán, entrarán en la boda. Dice, quien no crea será condenado. O sea, él mismo se condenará, se pondrá fuera, ¿no? Entonces tú puedes haber, digamos, medio acogido esta buena noticia, pero no se da la conversión. Y aquí es el caso de este, ¿no? Que dice, el rey entró a saludar a los comensales y reparó en uno que no llevaba el traje de fiesta. Imagínate una boda, ¿no? Una boda. Y te viene uno, pues así, con sus sandalias, pantalones así, con el bañador, con los tirantes, así. Y, pues, viene el que ha organizado todo y dice, ¿y tú? ¿Qué pasa que no traes el traje de fiesta, no? Esto es muy importante. Porque con el traje también tú ves el interés que esa persona tenía. Si viene con lo que viene todos los días, ¿no? Y con las ropas así, como desalineado, ¿no? El Señor te dice, ¿y cómo es que vienes así? ¿Cómo es que no has preparado tu vestido, no? ¿Cómo es que no has purificado? No has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Por qué no te has dejado lavar por él, transformar, santificar por él? Y aquí dice, no abrió la boca. ¿Por qué? Quien calla, otorga, ¿no? O sea, dice, cuando no abre la boca es que le está pillando, le está dando el... O sea, está diciendo la verdad y no se puede defender. Porque es que es así. Cuando Dios habla, cuando Dios ponga toda nuestra vida iluminada por la verdad, no podremos rechistar. Veremos, dice, Señor, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y entonces dice, ¿no? Este que no tiene interés, este que ha entrado, se ha colado porque todos estaban invitados, ¿no? Pero no ha purificado sus vestiduras. Dice, es arrojado fuera a las tinieblas. Aquí no sé si se puede entrar, como usted diría, el purgatorio, ¿no? Aquí no dice tampoco que sea para siempre, pero dice que será el llanto y rechinar de dientes. En el mismo purgatorio es también un tiempo donde se sufre. O sea, porque has visto ya la boda del cordero, has visto la felicidad, has experimentado el amor de Dios y dice, aún no puedo poseerlo. Esto es un sufrimiento tremendo. Los que están en el purgatorio, aunque es temporal, ¿no? Es como dice, es un lugar que no es para siempre, pero sufren. Y saben que ya podrían estar gozando de la presencia de Dios. Muchas veces se aparecen. También hay muchas experiencias de personas los cuales se aparecen difuntos pidiendo oración, pidiendo que se les ofrezcan las misas. Por eso es tan importante rezar por los difuntos, para que puedan entrar en el gozo del Señor, en las bodas del cordero. Porque a lo mejor en el tiempo que tenían que haberse preparado, no se prepararon. No lavaron sus vestiduras en la sangre del cordero. Y están aún, pues eso, en ese tiempo de espera, donde tienen que purificarse y perfeccionarse en el amor. En el amor. Ya porque la fe ya la tienen, porque han visto a Dios. O sea, esperanza también la tienen, pero falta purificarse y perfeccionarse en el amor. Es este blanqueamiento de las vestiduras en la sangre de Jesucristo. Pues sí, hermanos, que no... O sea, aprovechemos nuestro tiempo, porque el Señor te está invitando a las bodas y está también queriendo que tú te lo tomes en serio. Hoy conviértete al Señor. Vive del amor. Pide que te ensanche tu corazón y te vaya perfeccionando en el amor. Continuemos, hermanos. Gracias. 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 Gracias.